simplemente le voy a dar un consejo a mami king esto es tu oportunidad que la aproveche bienvenidos a un nuevo contenido suscríbete dale comenta y pendientes a lo que sale del maestro cristian casablanca muy picante aplaude aplaude tú el ganador de la cadena de golden julie y esta semana lo anunciamos ya está seleccionado así que si fuiste tú vamos a hacer vamos a dar otra más otra más en este vídeo comentada like y escribe porque yo tendría que regalarte esta cadena me lo manda por instagram gracias a golden julie mire el movimiento está picante sé que vicini sufrió un accidente anoche lamentablemente vimos el vehículo en muy mal estado en la church y creo que fuese mal no recuerdo vi la foto tuvo un accidente en la church y hablé con se que ahorita gracias a dios está bien dice que no hay nada que lamentar si se partió en la frente pero él iba del lado del pasajero y la otra persona era que iba conduciendo un saludo a la leder el rey de la calle que es la persona que está trabajando él está manejando yo no sabía que era él y gracias a dios leder está bien así claro se voy a llamar en breve ese mi amigo también mío personal de lo bueno sé que ahí lo vi gracias a dios que está bien sé que un joseador de la vida si todo el mundo sabe que sé que por más que yo tenga di que mi diferencia con él es un tipo que yo quiero mucho y que cuando vi la foto me preocupe porque sé que así como lo ven un padre de familia un tipo un trabajador incansable y es el sustento de su hogar su madre y demás sus hermanos mejor dicho mucha gente cercana o sea que qué bueno que sé que está bien ya lo material para eso se trabaja se sigue echando para adelante se siguen pegando canciones pero que se recupere prontamente realmente yo me sentí bien y tranquilo al momento de ver que todo estaba bien que él no tuvo ningunos daños a su integridad física que sean preocupantes pero yo tengo una pregunta y una inquietud diga ahí va qué tiempo va a durarse aquí cuánto día dura se aquí en sacarle un tema ese accidente me traje por supuesto el choque el choque el choque el choque ese no es el mensaje no no yo no creo que se vaya a aprovechar de sí 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 pero se aprovechó el de una tipa que le dien con una silla y no se va a aprovechar de un choque que pasó él no ese es diferente y mira se pega me traje me traje me traje me dieron muchos puntos pero si no lo ha sacado un guito no porque se que saca una canción de las cosas virales las cosas que pasan y ahora se que se va a vender y que que dios le dio una oportunidad y que que tuvo el punto de morir pero fue una oportunidad pero fue un choquecito que tres puntitos como yo vi el vehículo dios le dio una oportunidad de verdad el vehículo que la anda no sé que tiene una mercedes eso era una mercedes parece no era no no es una mercedes una mercedes no sé que es mío sé que es mío pronta recuperación se recupere están chocando mucho los artistas urbanos siempre ha pasado recuerda que los muchachos trabajan mucho cogen paris muy cerca pero en este caso sé que no estaba trabajando anoche porque fue aquí en la ciudad si su vida normal y uno anda en la calle hay mucha gente loca en la calle cuídense después de las 11 de la noche gente que nos respeta semáforo así mismo yo me paro igual en rojo sí claro ahora yo estoy moca se me pega una gente y tú supites pero hay que respetar las señales de tránsito a cualquier hora atención la gente de madrugada tengan más precaución hasta que de día porque de madrugada todo el mundo no respeta semáforo entiende que no hay nada que no viene nadie yo me cuido más de madrugada que de día porque yo sé que de día puede haber un tapón o algo y no me va a pasar nada pero de madrugada todo el mundo anda loco mire mami king le ofreció golpes a melia como de que según mami king que se ha inventado eso aquí le invitaron de producción y ella anda con una cantaleta por ahí diciendo que que me te quieren pagar para que vaya y amelia ofreció su sueldo para que ella venga y para que le dé la galleta que ya está ofreciendo por ahí está mami king ahí está porque mami king siempre le he visto yo en las redes que ella es muy frontal y el que la conoce sabe que realmente ya tiene su carácter ella es rock izquierda ahora ahí está si te están ofreciendo un sueldo que el sueldo de amelia es bastante jugoso para dar una entrevista y al mismo tiempo de quitarte la tirria que tiene como con amelia esto es tu oportunidad que la aproveche no creo que siento que perro que ladra no muerde no no ella ella es guapa que mucho habla poco no 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 ella es guapa pero tú crees que mami king es guapa ana carina con la boca pero no pasa de ahí yo siento que amelia se la lleva tú crees no mira amelia lo que pasa que también lirio estamos conociendo una amelia renovada una mujer que se ve fina independientemente de lo que haga y por más que tú la compare a nivel barrial con mami king que la quiero y la amaba mami king pero mami king delante de amelia no se puede parar a nivel de mujeres una está a un nivel otra está a otro nivel lo que dijeron esta mañana amelia suelta eso que se la acababa perder no no pero yo me refiero no porque amelia no porque amelia le tenga miedo el que viene de barrio no coge las dos vienen de barrio pero señores ustedes saben que hay dos tipos de personas que vienen de barrio viene el que está a nivel superficial que son los tigres que se han criado en barrio normal como de la 30 que se pone el nombre de la 30 de que el sí que cualquiera cree que el tigre en la calle y está el tigre de barrio que ha pasado por banda que ya ha pasado sus cuantos tiroteos o sea mami king es la típica dominicana literal que tú lo has visto que anda con un bate en la guagua y eso si tú andas con un bate no eres dura no no pero el bobo no es que ella ande con él que lo ha usado tú me está entendiendo ella lo ha usado hasta el momento no hemos visto una mujer que anda en la 27 agarrando a otra por la boca y di que comiendo y esa gente que andan di que combate di que que vaina no son de nada lirio lo mismo te pasa a ti tú no eres de nada lirio tú no eres tigre pero que yo no he dicho que soy tigre tú no eres tigre esa gente hace como mami que viven hablando y voceando es para que la gente le coja miedo con la boca señores tenganle más miedo a una calla y esas calla y esas te 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 evalúan todo para darte en la madre no porque en mi caso yo nunca he dicho que soy tigre y me interesa pero yo soy un guaremate ya porque yo lo digo yo soy tigre yo soy un guaremate yo sí que no pero lirio no tiene flow de guaremate no 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 ni de tigre tampoco no porque es el problema que quién te parece más guaremate de yo no 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 dilo sincera no me pongas tú sabes que yo voy a decir lirio para defender no ya sabes que no claro que yo voy a decir que lirio en la calle invente uno conmigo aunque debería decirlo porque ellos dijeron que yo no era la más bella no no porque tú puedes decirlo son guaremate son dos lambones guaremate los dos no porque es que yo nunca he dicho que soy guaremate de por vida yo no he dicho que soy tigre ahora el que sabe que ha jodido conmigo sabe que tiene problemas yo siempre he dicho el tigeraje primero hay gente que se equivoca el tigeraje no se ve en la ropa ni en la cara el que tigre es tigre cuando viene a menos no mueve una tecla y te mueve un barrio un bloque completo sin mover un dedo normal este par de la 30 que tú eres muy bocón mire no simplemente le voy a dar un consejo a mami king porque a mí me lo dijo ayer que eso era buscando ese contenido difícilmente a mí le ponga de atención camela no se va a prestar para eso mami king mira mi hija suelta eso tú tuviste una situación con fogón con fogón ustedes cantaron victoria la agarraron sentada tu hermana estaba embarazada fogón pensó más en yailín y qué bueno que lo hizo así que ustedes pero no creas que por eso todas las mujeres que están en el medio tú le vas a hablar de esta forma además ya la vida te dio el chance de que tú entrate un programa que fuiste o te votaron pero puede otro interesarse en ti que no soy yo para que te clara pero puede ser brea puede ser boli y esa actitud te cierra más puertas o sea una gente que lleva una tipa no le voy a entrar un pan de la vea igual o sea uno dice no pues yo no puedo contratarla porque también que la vamos a meter al bloque pero a nivel físico no podemos promocionar la violencia pues yo te digo no estamos curando porque sabemos que eso se va a quedar ahí pero como también tú andas muy expuesta en la calle mami king eso te lo puede pasar a ella fogón se ha hecho la loca pero hay gente del medio a tronar porque a mami jordan ella no le marcha así igual usted ha notado que con mami jordan ella no le marcha así ella no jode con mami jordan porque son igual mami jordan la ve y fácilmente en trase le da lo mismo a la dos no claro mami jordan que no tienen nada que perder en la vida suelta eso mami king ponte pa ti aprovecha tu oefe trabaja tú tienes una niña que depende de ti y además trata de que la gente te vea diferente porque hay un hate que tú no lo tenías hola la gente te sequillaba contigo porque hablaba de jaylin pero ya pero no toca donde quiera que suben algo de mami king la gente le da funda y ella no va a coger consejos pero yo se lo di atención kimberlin que tú le diría que siga manejando el único que a mí me interesa de ella y tú la sigues porque no me sigues a mí no lo paga tú lo tienes pero sería sería bueno también que ella se den su par de golpes cuando está cobrando en mami jordan ah no espérate yo pago más por mami king yo pago 25 no es que mami king es que yo te veo como una hermana realmente daniel lo vino y habla bueno no 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 pero es la realidad lo bueno que ya no te va a creer pero bueno cambiando de tema vinieron aquí los muchachos los popi ahí se grabó lo duakeroso eso se grabó antes de yo venir a los del bloque hicieron un lío con la gil en los del bloque a ellos lo invita a la producción y uno del equipo y creo que fue jeremy invita a la gil y la gil se la tenía guardada por algo que yo han dicho la gil le tiró vaso de agua le quitó la gorra uno y hacíamos la reflexión el día que yo vinieron lirio de lo que la gente ve en la calle y después de ese episodio donde quiera que lo suben veo comentario negativo bueno en el internet de nosotros yo lo subí lo tagge y ahí le están dando funda por lo que le dijeron a karina pero funda funda la gente porque ya los está viendo diferente no está viendo como que están jodiendo mucho es lo que yo siento se están buscando mucho sonido feo y ellos también están ofendiendo a mucha gente porque no solamente están ofendiendo a la gente de los medios están ofendiendo el público que eso es muy peligroso señores cuando tú te abre tanto frente así de que ve que la gente donde quiera que te vean los primeros que piensen es date una galleta eso bien peligroso al de la gorra que le quitaron que es calvo estuvo bien porque así uno puede conocerlo y atención la gente no le hagan nada pero simplemente cúrense con ello ya pero no tienen que hacerle pero cuál cuál es la gil la gigi es la que yo entrevisté de of hace mucho tiempo una muchacha ella está con el show de carlos chéjate cómo él la va a conocer el mejor que existe en este país el mejor fan edual de este país lo tiene esa así sí no diga mucho esa palabra porque para youtube hay que censurar mucho pero lo que pasa que yo tiene un tema que pasó fuera si ahora yo le voy a hacer la pregunta a ustedes cuál se vio más chopo ellos atacando a la gigi o la gigi con la reacción del agua y la vaina en el programa realmente la gigi se vio chopa claro la gigi se vio chopa porque hay que tomarlo en cuenta ella no está respetando la cabina de una persona que es cercana a ella o sea tú eres cercana a la gigi si la gigi es mía eso sí ahora ellos se ven chopo por la cuestión de que ellos están agrediendo verbalmente a una mujer a una fémina eso no oye eso no existe como dice el maestro eso no se hace pero para ponerlo en contexto disculpe edual yo siento que ya se ve más chopa porque llegar a una cabina a agredir a echarle agua aquí está de la gorra está muy feo pero ellos se ven muy poco hombre porque el sonido de ellos acaba la mujer yo no entiendo que fue lo que ellos dijeron que fue lo que le dijeron a ella es un tema bien delicado es un tema delicado parece que ellos la ella lo invitó a su casa hace mucho tiempo ellos dos para hacer un trío no no sé llévame algo ellos llegaron sin eso ella los votó de su casa al votar lo de la casa ellos tenían esa cosita y al ello hacerse viral en una entrevista le preguntaron a alguien del medio hay una tipa por ahí que no queremos saber de ella y fueron mencionando hasta que la gigi lo vio y se la tenía guardada y por eso pero pasó fuera de redes tú sabes que son dos respetuosos a lo que hay que galletear lo son ellos dos entonces no al que hay que galletear es a jeremy no no lo que hay que galletear ellos por llegar sin la vaina no señores no no promuevan eso como a jeremy hay que darle no claro que sí porque fue el que invita a la gigi la gigi no sabía de lo profundo de eso si él le dijo están aquí los dos paris no porque él sabía él la intención de jeremy según jeremy era que se arreglara ahí que todo según jeremy no tenía que invitar gente es lo que tenía que si él quería arreglarlo quería hacer que el padre de esa relación es lo que tenía que llamarlo mira por esto y esto pero personal y más ella cuando ha muerto ahora falló la gigi en invitarlo yo para su casa esos dos rugios que llegaron sin ahora le digo la verdad se salvaron de una suspensión bacana si se dañaba esa pantalla lo del bloque es heavy y cancelado una semana no cancelado una semana fuera del aire normal yo repito a mí me hubiera gustado a lo que causaron el equipo hubo fulano quien coordinó que el invitado ok porque pasó esto y detrás del aire coordinaron que hiciera eso una semana sin disfrute de sueldo ni tú tenías conocimiento de que iban no de ninguno ni que venían ellos ni que si tengo conocimiento lo hubiéramos entrevistado nosotros el día que ven para lo del bloque y no lo hacemos de noche que grabamos como a la nueve la noche a las nueve independientemente de todo la gigi tenía que entrarle pero respetarte la cabina porque no lo no lo agarró aquí en el family room no tenía que entrarle porque ellos son muy frescos usted no puede yo tomar a nacarina independientemente de todo y empezar de decirle descalificativos que ella como mujer se vaya a sentir ofendida yo puedo decirle a ella sus otras cosas con la altura que ya se merece ahora esos panas son de buscado buscando la manera de tener un enganche en las redes denigrando la sociedad burlándose de personas que tienen ciertas carencias económicas y que no tuvieron cierto nivel de educación porque tú decirle chopo una persona que tú no sabes si tuvo un padre una madre presente que pudieron darle la educación que tal vez ellos se merecen para estar como te explico bien representado en la sociedad como un ente productivo eso mi hermano más chopo son ustedes debieron darle era con una botella de la de aquí de la que aparece una semana suspendía camila jeremy los muchachos de los nobel pop y toda esa gente pero la gigi se comunicó contigo después de eso yo la llamé yo la llamé ustedes tienen una buena relación de amistad ella me pidió disculpas en la llamada me dijo me molesté en verdad no lo hice bien y me preguntó se dañó algo como yo no sabía en el momento no le dije pero gracias a tu audio todo no se dañó nada y yo entiendo que ya no se molestó sino que también estaba detrás de su sonido ahora ahora todo el sonido es que la un sonido y subó un vídeo con la pierna si mira como ella sabía hacer viral en 24 si ella tiene su no creo que vaya a tener una repercusión en los medios si sube un video desnudo yo no he visto esos videos por ejemplo de ella no yo no tengo aquí Lirio tu tienes el alma la discografía la discografía la tienes tu en ese celular ese que está en el grupo de callejón pero yo si de videos tuyos no se filtran que raro que videos tuyos no se filtran yo pongo a mis clientes a firmar contratos nada puede salir de allí nada puede salir de allí ¿y quién va a respetar eso Ana? ¿quién va a respetar eso? yo tengo pura gente seria allí porque tú lo que tienes que hacer oye que ella tiene gente seria eso no hay manera de como tú controlarlo si yo me suscribo a tu canal de OnlyFan y estoy viendo un video y yo quiero filtrar algo eso no tiene que ver ya que el teléfono no me deja hacer grabación de pantalla con otro yo grabo y lo suelto por Telegram ellos me firman contratos antes de limpiar el contenido te lo voy a decir ahora dime mi amor de verdad yo estoy molesto contigo porque tú no 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 y es real tú no tienes compañerismo con uno porque el deber tuyo estamos en un grupo de whatsapp miren muchachos lo subí ahora sean ustedes el de la primicia y mandanos su video a nosotros si tú hubieses dicho que yo era la más bella y la más buena te doy el link lo voy a decir no quiero saber de ti ahora aprovechando a Ana Karina y haciéndole ya que metieron el tema del Only de verdad eso ustedes como creadores de contenido le preocupa que el contenido se le filtre porque si se filtra ya la gente que está o el futuro cliente no va a ir a pagar para verlo a mí no me preocupa pero es que el contenido siempre se va innovando así se filtra uno ahora es que falta contenido por grabar entonces si se filtra yo siento que te da más bien sonidito como si se filtra un sonido vamos a seguirla porque es bueno el contenido pero ¿cómo se maneja por ejemplo el contenido? en tu caso ¿ustedes graban muchos videos? ¿o se va? no, no se va haciendo al paso por ejemplo si yo me siento sexy hoy y bella grabo contenido y lo subimos coño ay mira anda mexica pero ¿quién es esa? mierda ¿quién es esa? no la gente mía pero espera dame ese dame ese que aquí entonces como te dice Edward no se planifica un contenido eso no se planifica es que eso nace yo pensé que tú tenías día grabo algo más eso es de vibra de sexualidad eso sale solo Ana ¿cuál ha sido el lugar que tú has disfrutado más haciendo videos? ¿video? sí o que un lugar que tú quieras es que el lugar como que no no influye tú sabes que no es eso que tú quieres preguntarle bueno él quiere preguntarte que cuál ha sido el lugar que te ha dado más satisfacción haciendo el amor no pero es para contenido no 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 tiene un contenido del diablo estamos hablando de arriba de una mata abajo de ¿a dónde? oye ahora ¿dónde? un lugar extraño es que yo como que no he sido tan creativa si no o sea mira en carro imagínate con Daniel ahí no fluye la creatividad pues si Daniel viene aquí a la grabación imagínate donde se están grabando el video de un déjele que lo graba déjele que lo graba imagínate porque la mujer que no inventa la bota atención pero ¿y ustedes? ¿yo? sí ¿en qué lugar es que es más creativo? yo por ejemplo lo he hecho en ascensores de en el ascensor de carga ay yo no en ascensor yo no he hecho lo hice en el ascensor de un canal también mi sueño es mi sueño es en un avión ay fabuloso yo lo hice en un parque bien famoso no 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 tiene que ser privado no no porque abajo del soberto no en un parque bien famoso de aquí y la gente haciendo ejercicio yo te voy a decir yo te voy a decir un lugar que yo lo hice de verdad pero o sea no fue que me gustó no fue más fabuloso en un supermercado ¿en el área de qué? ¿de vegetales? no de la oficinita por ahí cerca de la oficinita oh está creativo y en los cines también ah no no pero cines muy rico ajá perverso o sea no en mi caso no yo no no Lirio no ha hecho no nada no nada el hijo de Lirio fue la cigüeña que lo trae no 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 al contrario ya sé ya me acordé mira tú sabes dónde también en el probador de una tienda oh sí ay eso ay si es bueno eso yo lo hice pero una cosa a los probadores están divididos por sexo no no que tú te metes tú te metes no lo que pasa es que tu pareja te puede acompañar a comprarte ropa y cuando te va a ver cómo te queda le queda bien ahí se aprovecha y en un baño de una discoteca esa no me gusta la del probador yo lo he hecho pero en una paca pero lo interesante fue no pero lo interesante fue que fue con la misma que me atendía tenía como tres semanas dándole seguimiento la de la tienda claro que sí Lirio eso te lo inventé tú ahora no porque yo no tengo por qué inventarme nada Lirio usted se ve que usted no hace nada pero por qué que ustedes chocan tanto no porque que la verdad Lirio se ve que mira Lirio se ve que no baja bien Lirio se ve que no se enamora y que así tú eres como mata lluvia que te dicen recuerda permiso yo enseño mi whatsapp y las mujeres que yo he tenido que he tenido mis relaciones por lo menos se mantienen ahí ahora oye lo que dijo este yo te enseño ay coño no pero existe ya me existe algo yo tengo mi whatsapp por ahí y yo te acuesto checate ahora que las mujeres que yo he tenido una relación se mantienen ahí en contacto conmigo ahora la mía no se me fue del país ya con eso te digo la mía no se me fue bye bye golpe bajo golpe bajo bye nos vemos mi gente hasta el lunes no se me fue del país no se me fue del país no se me fue del país